Y ya estamos como todos los sábados y domingos, esta hora en el especial de autos de pura tecnología. Terminando este capítulo, se repite, por si le quiera, quiere ver de nuevo las ventas de los autos usados. Pero esta es una buena noticia para los amantes de la adrenalina y todo eso, porque Porsche acaba de anunciar que la electromovilidad y todo eso no va mucho con ellos, que solamente el Taycan eléctrico, los SUV Cayenne y Macan pueden ser eléctricos también más adelante, pero el 911 no va a ser nunca eléctrico. Y dicen que se van a fabricar los 911 a combustión y como corresponde hasta el día que se pueda, cuando ya la ley no lo permita, o sea, no permita vender estos autos, probablemente lo sigan haciendo para venderlos en lugares donde sí se pueden comercializar, o algún sultán, el sultán de Brunei, alguien así, le harán el auto. Pero Porsche anunció oficialmente que el nuevo, el emblemático auto de Ferdinand Porsche, se va a seguir haciendo a combustión y no va a tener ninguna versión ni eléctrica, ni híbrida, ni parecida, ni pariente, sino que adrenalina pura, con el motor gastando benzina y metiendo bulla, como le gustan los amantes de Porsche. Salió un artículo de el auto que le desearía que tuviera mi enemigo, y salían unas camionetas feas, unas cosas, pero autos europeos también, un Renault C creo que se llamaba, cosas raras que nunca funcionaron y que desaparecieron hasta de la memoria de una. Pero lo que me impresionó fue que dentro de los peores autos que existía, la Hammer nueva, pick-up 100% eléctrica de General Motors. Y dije, pero ¿cómo se hizo una maravilla? No, poca autonomía, poca comodidad y se filtra cuando llueve. Dice que cuando llueve, adentro llueve igual. Entonces el auto que le desea a su enemigo es la Hammer EV, eléctrica 100%, porque por eso no se ven en las calles afuera y por eso no ha sido un éxito de venta, porque tuvieron que parar la entrega para solucionar los problemas de lluvia en el interior de la cabina. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, automotriz Julioinfante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com El grupo Volkswagen es rey en ventas en el mundo, el grupo ya tiene esta jugada dentro. Pero agregaron auto más a su portfolio, a su catálogo, que es la ID7 en su versión Twitter. Aquí está camuflada para que no se vean cómo son las líneas hasta que no se lance al mercado, pero con esto contienen el ID.2, 3, 4, 5, 6, 7 y la 7, Tuare. Les recuerdo que ahora, como se fabrica el ID.4 en China, a partir de ahora, con dos factorías, con dos fábricas, con dos marcas distintas, ya. Zike y otra más, va a llegar a 20 mil y tantos dólares de precio, que es lo que quería Volkswagen, porque lanzaron todo un catálogo, pero no se vendían mucho, entonces, bajemos los precios, no pudieron, pero dijimos, ¿y por qué no lo hacemos en China? Listo, 20 mil 400 dólares el ID.4 impensado en la Unión Europea, va a estar al alcance de los que pueden. Esta maravilla es un Honda Prelude, en los 80, 70, 70, llegó el Honda Prelude primera generación, muy buen auto, no sé si bonito, pero encantado lo hubiera tenido, feliz de la vida, era un auto de alta gama, era en esa época, era una maravilla, y después salió uno muy parecido a este, ya en los 80 y 90 también, que era precioso, ya, no era barato, era más grande que el otro, pero era un auto fantástico, prestaciones deportivas, alta gama, y Honda, japonés, o sea, anda, y anda, y anda, y anda, y sigue andando, y andando, y andando. Se acaba de lanzar, y acaban de confirmar, que vuelve el Honda, o Honda Prelude, ya lo anunciaron en un salón en Japón, aquí está el futuro Honda Prelude. El auto japonés anda, y anda, y anda, y anda, y anda, y anda, y sigue andando, y va a seguir andando, y lo mismo las motos japonesas, vi un reportaje en Gran Turera, y las japonesas la tiraban al agua, la sacaban, y seguían partiendo la Honda Cap 50, que era una super venta, una cosa feasa, pero 50 centímetros cúbicos, la tiraban de un edificio, los aros doblan, y partía de nuevo, indestructible, los autos japoneses son indestructibles, y andan, y andan, y andan, y andan, y andan, y una vez, en un taxi, en Europa, y le dije, y este auto, 500.000 kilómetros, lo único que le cambiaba era freno, amortiguador y aceite, 500.000, medio millón de kilómetros en un auto, y de taxi, y en la ciudad. Los autos ingleses, por su parte, son una maravilla, Jaguar, los Range Rover, pero no son confiables, tal cual, no son confiables, y si no preguntan, no van al servicio. Reino Unido es el que más adelantado está en convertir autos clásicos, si el nuevo falla, imagínense lo que puede ser, un Jaguar del año 57, 2 a 100, lindo para mirarlo, pero la posa de aceite, y va a fallar, y se va a quedar en pan, entonces, un desastre. Entonces, son los que están más avanzados en la conversión de autos clásicos a eléctricos. ¿Por qué? Porque no van a fallar más, porque va a poder disfrutar, como nunca lo disfrutó el dueño original en el año 60, lo va a disfrutar usted, bueno, teniendo, obviamente, el dinero para comprarlo. Se están haciendo hoy día réplicas de autos ingleses clásicos, como el Jaguar, ese 2 más 2, ¿no es cierto?, pero 100% eléctricos. Y también dan la opción de que traiga la joyita, el de colección, que no lo van a llevar, porque es de colección, pero el que no está tan de colección, traiga y se lo dejamos eléctrico, así puede andar todos los días del año, literalmente hablando, le cambiamos los frenos, luego nos lo dejamos eléctrico, y anda todos los días del año, y haga fuerza así para la dirección, porque no es asistida. Entonces, el Reino Unido es uno de los más avanzados en esto de la conversión de autos clásicos a autos ingleses. Y detrásito viene, en Los Ángeles, hay un taller, ya que cada vez crece más, que agarra joyitas que son inandables hoy día, por ejemplo, una Volkswagen, el otro día me tocó una Volkswagen Kleinbus, hecha de nuevo, preciosa, maravillosa, el bus que lleva las tablas arriba en Los Ángeles. Pero me tocó en la subida de Santa Teresita, y la Kleinbus, yo ni en la voto, entonces la seguí para ver la realidad de la Kleinbus, que estaba nueva, en el plano, en la subida, subía a 40, a 30, a 25 kilómetros por hora y forzada. Entonces, si esa Kleinbus, y lo hacen en Los Ángeles, la convierte eléctrica, va a andar en 3 segundos, de 0 a 100, va a volar, y va a tener lo que usted quería antiguo. Entonces, se están convirtiendo autos clásicos, no caros, ya, para uso diario, al ser 100% eléctricos. El gran problema de los autos eléctricos es, ya no es la autonomía, porque dan todos 500 kilómetros, no es nuevo, sino que es la carga de las baterías. Y según los chinos, que son los reyes en la electromovilidad, estaría solucionado. Dolor de cabeza para Tesla, porque dicen que tienen, desarrollaron una batería, autoeléctrico, de 525 kilowatts, se cargan los 525 kilowatts, en 11 minutos, y con eso tendría 500 kilómetros de autonomía. Eso sí que me gustó. 11 minutos, me tomo un café en la electrolinera, y tengo que andar 500 kilómetros. Lo hallo fantástico. Lo que viene ahora es el clásico y lo que nos convoca son los vehículos que tienen a la venta nuestros auspiciadores. Pasemos con ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amigas y amigos, www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. julioinfante.com tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura 9477, julioinfante.com Audi Q7, diesel 2017, cuero 3 corría, maravilloso auto. Audi Q7, diesel 2013, un dueño con mantenciones. Audi Q8, 3.0 2020, como nuevo, precioso. Benbe X4, 2022, 3.0, alucinante. Benbe X6, diesel 2018, atendía Williamson. Chery Tigo, como nuevo, 2018, 62.000, 2.0, una Captiva Premier 2021, 3 corrías, cuero, techo, una Silverado LTZ 5344, 2020, full equipo. Suburban 2011, un solo dueño, 3 corrías, mantenciones. Un atajo 5.3, All Wheel Drive 2018, 3 corrías, neumáticos nuevos. Otro atajo 5.3, 2018, 3 corrías, como nueva, automática. Citroën C4, diesel 2014. Caliber, automática, 2011, perfecto estado. Motor con mantención, caja con mantención. Caravan, 3.6, 2013, un dueño, 3 corrías. Journey, 2009, 3 corrías, automático. Motor nuevo, caja nueva. Linda Forex ST, 2021, como nueva, un dueño. Forex ECOBOSS, 2020, como nueva, mantención de 30.000, hecha automática. Forex ECOBOSS, 2018, como nueva, 30.000. Escape Titanium Hibria, 2021, techo, panorámico, cuero. ECOBOSS, 2.3, 2016. Explorer XLT, 2014, 3 corrías, mantenciones. Forex F-150, la Ariad, un dueño, como nueva, automática. F-150, 4x4, XLT, 2016. Lindon Mustang Clásico, 1997. Forex Ranger XLT, 2.5, 2022, nueva. Cámara, cambio mecánico. Javala H6, 2021, cuero, 28.000 kilómetros. Pilot, 3.5, 4x4, 2007, 3 corrías. Hyundai Yacel, mecánico, 1.18, 106.000. Hyundai Santa Fe, 2016, 3 corrías. Cambio mecánico, 100.000 apenas. Un lindo Jaguar, 2017, full cuero, 2 llaves, automático, 68.000. Cherokee Lareo, 3.6, 2013, perfecto, estado neumático, recién comprado. Cherokee Limited, 2007, una clásica, cuero, sunroof, automática. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición. Para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Opel. Camioneta. y automática. Adulta mayor la dueña. San John Coran 2019. Caja de 6 aire acondicionado mecánico 22 mil kilómetros como nuevo. San John Musso 2021. uso particular. Auxo particular automática automática. automática diésel solo 48 mil. Subaru XV 2014. mantención hecha. dos llaves. cambio automático. Subaru XV 2016. Padel. Cámara y pantalla automático 88 mil. Gran Nomades 2015. Impecable. cambio mecánico solo 100 mil. Gran Nomades 2013. una dueña. cambio mecánico 94 mil kilómetros. Volvo XC90 4x4 2022 Cuero 3 corrida Alucinante auto 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 Para que vean detalle Los autos que tienen a la venta Nuestros auspiciadores Les recuerdo que estamos Todos los sábados y domingos En la mañana Y si quieren ver algunos de estos programas Están en mi canal de YouTube Están en mi canal de YouTube disponibles Será hasta el próximo fin de semana